el ramo vamos a tomar el molde del tallo y vamos a enrollar de igual manera ponemos aquí silicón y ponemos el ramo este va a ir aquí en la mano y lo vamos a pegar al final bueno ahora vamos a montar nuestros muñecos el muñeco va de este lado y la muñeca va así habíamos visto que este va a dar vuelta aquí y ella va a doblar esta pierna escogemos las que llevan alambre vamos a ir acomodando para que no se muevan vamos a pegarlos de una vez así que si no se mueve el muñeco vamos a pegar así los dos esperamos un momentito y ahí esperamos que seque bueno ya que pegaron aquí los muñecos ya están listos ahora vamos a decorar el cabello de la muñeca vamos a poner una florecita de este lado este pedazo de tul mide 13 centímetros es un cuadrado de 13 centímetros por los cuatro lados yo recorte un pedazo de foamy con las tijeras de hondas para hacerle su coronita así vamos a detener hasta que seque y vamos a poner el ramo que va en esta mano ponemos poquito silicón y detenemos ahí y vamos a poner dos hojitas que hagan estos moldes aunque son muy pequeños van a aparecer en la hoja que van a descargar de los moldes también el de las hojitas ahora sí vamos a hacerles su carita bueno para empezar vamos a hacer la boquita yo me encontré este anillo de fantasía de esos que venden muy económicos en el mercado y lo corté con unas tijeras lo abrí y lo uso de molde para la boquita de mis fofuchas vamos a hacer una vamos a marcar aquí así la sonrisa y con un plumín la marcamos y hacemos lo mismo marcamos y pintamos es importante que primero pongamos la boca porque así ya los ojitos se los vamos a poner más o menos a esa dirección ahora vamos a hacer los ojos bueno vamos a tomar nuestra pintura acrílica blanca y vamos a hacer dos rueditas aquí en medio y dejamos secar ahora le vamos a poner la capa que sigue a la novia que es verde vamos a hacer aquí vamos a hacer aquí un circulito verde o café o azul como quieran hacer los ojos en esta ocasión yo lo quiero hacer verde y esperamos otra vez a que seque mientras vamos haciendo los del novio con pintura negra vamos a hacerle una bolita negra y a la novia igual le hacemos un circulito y seca y seca negros dejamos secar bueno ahora vamos a tomar un palillo y vamos a poner un punto en cada ojo que es la luz del ojo igual vamos a tomar un pincel más delgado largo para hacer las pestañas tomamos pintura negra y al novio le hacemos pestañas que son tres rayitas y sus cejas y a la novia le hacemos sus pestañas ahora si dejamos secar para poderla maquillar como último detalle vamos a cortar dos circulos con la perforadora y vamos a ponerle sus orejas al novio y ahora si vamos a maquillar yo maquillo con los cejas pastel igual ustedes pueden maquillar con el polvo que es para maquillarse algún tono que les guste lo pueden poner para sus fofuchas gracias 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 y ahora vamos a tomar este que es diamantina con resistol y ya lo venden así y vamos a adornar el vestido que yo lo que hago es poner aquí una línea y poner varios puntos como adorno del vestido esto pues es opcional ustedes lo pueden adornar como quieran incluso dejarlo así sin adorno también se ve bonito bueno como vemos ya quedaron nuestros novios yo les quiero mostrar varias formas en las que pueden acomodar sus novios acuérdense que la piernita que quieran que gire pues va a ir con alambre y la que vaya recta pues le ponen el palito este es otro modelo que yo quiero compartir con ustedes ahí pues hacemos la sensación que están bailando este es otro modelo y si vemos este las dos piernas del novio fueron con alambre para que pudiera hincarse y la novia igual para que den vuelta sus rodillas y podamos hacerla así bueno yo espero que les haya gustado este trabajo y me dio mucho gusto estar aquí con ustedes nos vemos en el próximo video y y y y y